La magistrada presidenta del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, Griselda Fabiola Flores Medina, platicó con los trabajadores agremiados al Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas del Ayuntamiento de Guadalupe, quienes se manifestaron a las afueras del edificio con el fin de exigir avances en la resolución del laudo pendiente. Esta situación al parecer es el expediente 175-2017 del Ayuntamiento de Guadalupe y a Estaremos platicando aquí con los actores a ver cuál es su petición, nosotros ya estamos en aptitud de dictar un laudo y estaremos dentro de las siguientes 24 horas viendo la respuesta que vamos a tener. Sin detallar más hasta el momento, la magistrada presidenta reiteró que se realizará la notificación hasta que se tenga el planteamiento necesario. Una vez que el laudo sale, se les notifica. Habían ellos tenido acercamientos para efecto de estar viendo los tiempos, de si ya era tiempo o no, como todos saben, el tribunal hace todo lo necesario para efecto de estar dando el cumplimiento a la sociedad. Al mencionar el tema de la destitución de la representante de las entidades públicas de dicho órgano, Rosalba Miramontes García, la magistrada reiteró que realizará los planteamientos correspondientes. No tengo conocimiento, ahorita vamos a platicar con la persona que los dirige para efecto de saber sus planteamientos y estaremos dándoles oportunamente la información necesaria. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Janet Morales.